¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos otra semana más a nuestro pequeño canal de cocina que bueno, tan pequeño ya, gracias a vosotros, vamos creciendo así que estamos súper contentas Bueno, para esta semana, a petición de algún suscriptor que estamos encantadísimas de que nos hagáis propuestas, ¿vale? Para poder ayudarlos Venimos con un estupendo postre Hoy vamos a preparar un exquisito flan de queso en olla express Como siempre ya sabéis, va a ser sin azúcar para que sea apto para diabéticos pero siempre os pondremos las cantidades en los ingredientes de azúcar para las personas que lo quieren hacer de esa manera Eso es Bueno, y como también hay varias personas que a veces nos preguntan que bueno, que cómo se puede hacer porque no tienen olla express o olla rápida también nos vamos a dar los tiempos para prepararlo en olla tradicional en horno, es decir, en baño maría o incluso en microondas así que vosotros luego ya elegís la manera que mejor os convenga Eso es, muy bien Bueno, pues los tiempos serían de esta manera En la olla express, 15 minutos En el microondas, 15 minutos, pero a la mitad de la potencia que tenga vuestro microondas al baño maría sería a 175 grados o 180, una hora y cuarto y luego en olla tradicional sería 60 minutos pero lo tendríamos que poner igual tapadito, con su tapa puesta y eso sí, a fuego medio bajo porque no le dejamos hervir el agua con la que se cuece Bueno, ya habéis visto, quién da más o sea, más opciones no os podemos dar así que no vamos a tratar de no prepararlo como siempre así que vamos a comenzar con la receta Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar huevos, leche desnatada, edulcorante sucralín queso fresco, en nuestro caso de cabra podéis elegir el que más os guste dos tranchetes esto es leche en polvo desnatada y hoy vamos a añadirle extracto de vainilla pero en este caso sin color porque así, para que no nos dé tono al flan y luego esto es un poquito de fructosa con un poquito de agua con la que haremos el caramelo primero vamos a comenzar haciendo el caramelo porque se nos tiene que enfriar añadimos la fructosa y el agua lo metemos al microondas a máxima potencia tres minutos si vemos que no nos gusta el tono del caramelo pues lo dejaremos otro minutito más y mientras continuamos con la receta vamos a añadir en primer lugar los huevos y ahora batimos no en exceso acordaros no hay que hacerle espumen ahora añadimos la leche en polvo y batimos ahora añadimos el decorante sucralín o en su defecto el azúcar y seguimos batiendo ligeramente ahora añadimos el extracto de vainilla y seguimos batiendo ligeramente ahora añadimos tres cuartas partes de la leche así y a continuación en esta que nos queda añadimos el queso y los tranchetes ha sonado el microondas ahora vamos a mirar el caramelo y como quema hay que cogerlo así ¿cómo está? bueno está un poquito clarito vamos a dejarle en vez de un minuto le vamos a dejar 30 segundos mirad ¿veis? ahora sí que tiene ya el tono que nosotras queremos lo repartimos por la base de la flanera y ya está y ahora lo que sí que tenemos que hacer es dejarlo enfriar bueno y ahora un truco para que se nos enfríe antes el caramelo lo que vamos a hacer es coger un bol le añadimos agua fría y lo ponemos dentro y así y así así se nos enfría y perdemos menos tiempo con la leche que habíamos reservado con el queso y los tranchetes lo vamos a batir ya lo tenemos batido y ya está todo disuelto ahora lo que hacemos es que lo añadimos a la leche y lo removemos bien siempre ligeramente acordaros uuuh ya está cremosito mirad ya le tenemos frío con el truco es infalible madre mía y de hecho ¿cuánto ha tardado? ¿un par de minutos? ¿tres? sí siempre con el agua muy fría y así se enfría rápidamente ahora incorporamos la mezcla bueno ahora lo que vamos a hacer es cubrirlo con albar o con un plato lo que más os guste yo prefiero con albar pero cada uno lo que prefiera tenemos en la olla tenemos en la olla como siempre hacemos nosotras el paño mojado y diréis ¿para qué sirve poner un paño ahí en el fondo de la olla? pues muy sencillo porque cuando la olla coge tanta presión el cristal empieza a dar así movimientos y si tiene el paño no se rompe ahora introducimos la flanera dentro de la olla ya la tenemos dentro y ahora por un lateral añadimos el agua y recordar en las ollas siempre hay que meter un mínimo de cuarto de litro es decir 250 mililitros nunca menos cantidad de agua ahora lo que hacemos es que cerramos la olla y la ponemos al 2 con el fuego al máximo no hay que bajarle entonces una vez que suba en la válvula contamos 15 minutos y luego volvemos con la receta ya han pasado los 15 minutos ahora tenemos que hacer lo siguiente apagamos el fuego pero la olla no la tocamos dejamos que salga el vapor por sí mismo no la tocamos y la dejamos en el 2 hasta que deje de sonar un poquito después alternativamente iremos pasando al 1 y después ya la dejaremos a que salga todo el vapor por completo pero sin abrir la olla acordaros no hay que hacer de nada no hay que tocarla solamente hay que irla bajando del 2 veis que ahora veis que ahora la intensidad va bajando pues cuando se oiga un poquito menos la pasaremos al 1 porque ahora mismamente todavía sale exceso de vapor y no nos interesa tiene que ir poquito a poco saliendo el vapor ¿de acuerdo? así que cuando esté ya frío volvemos otra vez con la receta acaba de bajar la válvula y mirar ya está por completo y ya no sale vapor ninguno ahora lo que hacemos es mirar a ver si está hecho levantamos un poquito el albal para atrás siempre y miramos que esté cocidito ¿veis que sale limpita? a ver ahí ahora gracias bueno la coña de esto obviamente es que tarda más en enfriarse que en prepararse bueno pues ahora lo que hacemos es retiramos el albal con mucho cuidadito para que no nos caiga agua ninguna encima de él y lo sacamos con cuidado siempre con ayuda de un paño porque quema mucho mirar y así es como nos ha quedado así que ahora toca enfriar ¿no? sí ahora lo tenemos que dejar atemperar y después volvemos a poner otra vez otro poquito de albal o lo que queráis o un platito simplemente y lo llevamos al frigorífico durante dos horas para que esté frío por completo bueno pues después de enfriarse nosotras ya lo hemos sacado y lo hemos emplatado así mirad qué cuqui qué bonito y mirad mirad qué bien se meña mira mira como tiembla vamos a cortar un pedacito para que veáis cómo queda por dentro a ver cómo le ha salido a mi chef uy mirad qué pintaza qué pintaza más buena ay qué bien cuajado está y qué bien se menea bueno esto está así que no vamos a perder tiempo vamos a probarlo ahora mismo mirad estas son las florecitas que utilizamos para adornar nuestros postres solamente lo tiene esta marca y lo bueno que tiene es que no tienen azúcar así que son aptos para diabéticos bueno pues después de las penas que ya era hora vamos a la parte de siempre la de probar a ver qué tal está así que ahora contamos además nos gusta joder qué bueno está esto por favor diabéticos del mundo espectacular personas intolerantes al azúcar que no lo quieran comer que quieran comer menos azúcar por favor impresionante de verdad está muy rico probar el edulcorante de sucralin de verdad o sea lo vais a flipar qué sabor más bueno lo que está claro es que el edulcorante que utilizamos nosotras de sucralin os lo prometemos de verdad palabrita del niño Jesús está espectacular es que el que no sepa que no tiene azúcar se piensa que es con azúcar porque es que tiene un sabor intenso riquísimo no se os lo vais a creer no 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 para nada y como siempre ya sabéis si os ha gustado la receta apoyarnos con dania me gusta compartimos para que nos pueda conocer más gente y si aún no lo habéis hecho y no os queréis perder ninguna de nuestras recetas pues ya sabéis uniros a nuestro pequeño canal que estaremos encantadísimas de ir recibiendo más personas y sobre todo daros las gracias a todos por vernos bueno y volver a repetiros que de vez en cuando se nos olvida si queréis alguna petición de alguna receta salada o algún postre sin azúcar por favor ya sabéis dejadlo en los comentarios como siempre activad la campanita bueno eso es para que no os perdáis ninguna receta así que nada y bueno ya sabéis luego debajo del vídeo en la pestañita que también lo digo muchas veces donde pone mostrar más aquí ahí donde pone mostrar más ahí también ponemos todos los sitios donde se puede conseguir el dulcorante bueno eso y otros enlaces de información o lo que sea que lo mismo bueno pues os puede venir de maravilla así que ya sabéis echad un vistacito bueno pues nada nosotras nos vamos a despedir ya de momento que la semana que viene intentaremos volver con otra estupenda receta a ver que se nos ocurre así que nada amigos hasta la semana que viene adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!